¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karol y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Adopt Me. Chicos, el día de hoy les tengo una gran noticia ya que por fin he logrado conseguir a la ratita blanca y lleva el nombre de Stuart. La verdad es que me ha encantado demasiado y ahora mismo quiero que me dejes ese like si quieres que la hagamos neón y ver qué tan linda se ve. Pero dejando eso por un lado y ya que Stuart ha terminado la escuela, ¿qué tal si te muestro mi nuevo tipo restaurante oriental donde vamos a estar vendiendo variedad de comidita y también muchos tés? Es un restaurante que lo he decorado súper ultra mega lindo y ya sé que a ti te va a encantar muchísimo. Así que vamos, deja ahora mismo ese like para podértelo mostrar. ¿Ya has dejado ese like? ¡Vamos! ¡Te estoy esperando! ¡Bien! ¡Muchas gracias! Ahora, ¿qué tal si vamos a ver mi nuevo restaurante de tés o mi nuevo restaurante de comidillas? Porque como saben que... Bueno, aquí les muestro. Este es mi restaurante. Como ya saben que aquí hay muchas ratitas por la nueva actualización, pues he optado por vender muchos quesos. Chicos, sí, para estas nuevas mascotas que tenemos. Pero bueno, se los voy a mostrar. Y ya que les muestre todo el restaurante, vamos a abrirlo para ver cuántas personitas vienen. ¡Vamos! ¡Pasen! ¡Bien, chicos! Miren, esta es la entrada de mi nuevo restaurante oriental, donde lo hemos decorado con todos los nuevos muebles que salieron en esta nueva actualización. donde podemos mirar los nuevos sofás, la nueva mesa, las plantas de bambú que se miran súper, súper linda y estas paredes también separadoras que se miran súper cute. Miren, vamos a dejar por aquí a Stuart un momento. Y también les quiero mostrar esta linda lámpara. Hay muchos, muchos nuevos muebles de los cuales se me ha ocurrido muchas decoraciones, pero las vamos a ir a ver poco a poco. Por esta área de acá tenemos todos los tipos de té. Aquí tenemos este que está en una tetera color violeta que se mira muy, muy linda. Por acá tenemos una tetera verde y acá una tetera café. Cada una tiene sus vasitos por si los clientes quieren venir, toman un vaso y se preparan un té y listo. Aquí es para que ellos disfruten bastante. También obviamente no pueden faltar esas lámparas decorativas porque se miran súper lindas. Por acá tenemos el letrero que dice té oriental, donde por aquí pues cobro. También hay para preparar donas. Y Stuart ya tiene hambre. Vamos a tomar Stuart. Este niño no para de comer. Vamos a darle una donita para que vaya comiendo. Mientras les sigo mostrando el restaurante. Por acá tenemos otras mesitas ya con teteras cada una. Por acá tenemos una fuente gigante de té de Yasmín. Y miren esto. Vamos a colocar por acá Stuart nuevamente. Tenemos sillitas para mascotas para que los clientes que vengan con mascotas estén súper cómodos. Aquí tenemos este tambor gigante con estas baquetas para que puedan tocarlo. Y bueno, hacer música muy chido, Rios. Por acá, esta área de acá tenemos lo que sería el área de limpieza. Por ejemplo, aquí tenemos una ducha muy relajante. Porque a mí me gusta que mis clientes estén relajados. Así que he colocado una ducha con mucha miel. Vamos a llamar a nuestra mascota Stuart. Y vamos a ducharla por aquí. ¡Oh, oh! Esta ducha sí que es muy relajante. Y me la paso muy tranquila yo por aquí. Bien, vamos Stuart. No quiero que comas mucha, mucha miel. Porque Stuart no entiende que la miel es solamente para ducharse. Esa que tenemos ahí. Sino que quiere comérselo. Esta área de acá tenemos un baño muy sencillo. Miren, acá está el retrete. Y se mira súper, súper lindo. Y pues bueno, sería todo. Me hace falta mostrarles el segundo piso. Que es mi área favorita. Así que vengan, síganme para poderles mostrar. ¡Miren! Aquí también tenemos muchas mesitas y muchos sofás. Pero aquí tenemos camitas para mascotas. Para que descansen. Así como lo está haciendo ahora mismo Stuart. Por esta área también tenemos más tetes diferentes. Pero lo especial de esta área es que aquí arriba. Va a estar la gente que quiera divertirse un poco con música y cantando y otras cosas más. Por esa razón coloqué dos tambores gigantes y también un lindo piano. Para que así los clientes vengan y se diviertan muchísimo mientras estén comiendo. Y pues cada mesa tiene su división. Que sería con esta pared. Que yo creo que le da un toque muy especial y sobre todo muy oriental. Así que bueno chicos, ya que han visto todo el restaurante. Ah, sí, miren. Y por acá tenemos mucha comida y agua para nuestras mascotas. Pero en fin chicos. ¿Qué tal si vamos a un servidor público y abrimos nuestro restaurante? Para ver cuántas personas entran a comprarnos comidita y té. Bien chicos. Ya estamos en un servidor público. Aquí hay muchas, muchas personitas. Así que vamos a hacer una invitación y vamos a ver cuántas personas vienen a mi nuevo restaurante de té, bebidas y de comidita para ratita. Y quieren venir a comer y no sé, a pasar el rato. Así que vamos a hacer una invitación. Les he colocado un mensajito donde dice. Ven a tomar el té. Miren, me han pagado 5 bucks. Ya hay alguien dentro de mi restaurante. Vamos a crear esto. Y vamos a ver. Su invitación fue enviada a 32 personas. ¿Se imaginan que esas 32 personas entren a mi restaurante? Eso sería una locura chicos. Pero vamos a entrar y vamos a esperar a los clientes. Ahorita mire que alguien me pagó. Oh, miren, tenemos una clientecita. Olivia ha sido la primera niña que ha entrado. Y ella me pagó 5 bucks. Oh, oh. Creo que quiere ser mi hija porque ya se ha colocado detrás mío. Oh, miren, que han llegado más personitas. Qué bonito. Hola, dice. Hola, amigas. Qué hermosas que están. Me encanta muchísimo su sombrerito. Dice, es la primera vez que juego contigo. Oh, I love you, niñas. ¿Qué tal si tomamos el té? Chicos, se está llenando muchísimo de clientes. Y les he dicho, tomamos el té. Espero que quieran que bebamos el té. Miren, aquí están las tacitas con todos los tés para que bebamos. Vamos, sírvanse un té cada una. Y vámonos a beber un poquito. Miren, esta niña está vestida de rata. Está muy linda. Mira, ¿qué tal si te regalo un queso? Hay que regalarle un queso a esta niña que dice Carola porque está vestida de ratita. Yo creo que ella quiere ser una mascota. No lo sé. A ver, amiga, te voy a regalar un queso. Dice que me ha quedado muy bonito. Espera, no saltes tanto. Dale el artículo de mano. Ahí está. Toma tu queso. Espero y lo disfrutes muchísimo. ¿Qué tal si les damos queso a todos? Eso será muy divertido. Vamos, mira. Toma, toma tu queso también para ti. ¿Y dónde está mi té? Oh, oh, creo que he perdido el té. ¿Qué tal si vamos a preparar otro? Oh, me están diciendo que está muy lindo mi restaurante. Oh, ¿bebidas? Eh, no sé muy bien qué es lo que he hecho porque restaurante en realidad no es que venda comidas diferentes. Pero bueno, chicas, siéntense mientras les canto una melodía súper, súper linda. Mientras disfrutan de sus tés. Mmm, pero es que estos tés están súper deliciosos. Con razón ha llegado mucha gente a mi nueva tienda. Oh, oh. Creo que les está gustando mucho mi música. Por esa razón están todos aquí. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este gran video. Eh, la verdad es que yo me estoy divirtiendo. Y voy a quedarme aquí en mi restaurante para ver cuántas personitas más llegan. Miren, aquí está esta niña también bebiendo su té. Ja, ja, ja. ¡Qué mona! Pero bueno, chicos, recuerden que si quieren que uno de sus dibujos aparezca al final de mis videos, simplemente etiquétenmelo en Twitter e Instagram. Los links se los dejo en la descripción. Y nos vemos hasta mañana con un nuevo videíto. Bye, bye. Porque tengo muchos clientes que atender. Tengo que darles mucho té. Y también tengo que darles mucho queso. Y me acaban de regalar una mascota. Me acaban de regalar una rata gris. Pero bueno, chicos, nos vemos hasta mañana. Bye, bye.